No hubo sorpresas en la reunión de política monetaria de octubre. El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5%, tal como lo viene haciendo desde diciembre. Queremos analizar esta decisión junto a José Ramón Valente, director ejecutivo de Econsult. José Ramón, gracias por estar con nosotros. Encantado por la invitación, muchas gracias a ti. Me imagino, José Ramón, que ustedes de los que en el mercado estaban convencidos de que siga manteniendo 3,5% en esta reunión. Bueno, nunca uno puede estar 100% convencido de estas cosas, digamos, pero el análisis nos lleva a pensar que efectivamente ha pasado poco tiempo desde que el Banco Central tenía la idea de que la próxima vez que cambiara la tasa de interés la iba a cambiar al alza. Y solo hace un par de meses dijo, bien, en realidad las condiciones están más bien como para que eventualmente mantengamos la tasa de interés por un periodo prolongado de tiempo en el nivel que está ahora, que es 3,5%. O sea, la tasa que fija el Banco Central de Chile para los créditos de muy, muy corto plazo, principalmente en su relación con la banca comercial. Después los bancos fijan las tasas de interés, digamos, para las personas en sus créditos de consumo, hipotecarios, etc. Yo te lo digo porque mucha gente dice, ¿cómo? ¿De dónde saca el 3,5% si a mí me cobran mucho más? Exacto. Bueno, hay que recordar que esa es como la tasa base, costo de fondo, digamos, en las operaciones interbancarias o la tasa de interés de un día. Pero después cada uno enfrenta tasas distintas dependiendo de si está pidiendo un crédito de consumo, si está pidiendo un crédito hipotecario, si está pidiendo un crédito para comprarse un auto, pueden ser las tasas bastante distintas. Bueno, se mantuvo en 3,5% la tasa y algo que el mercado está esperando como la posible, en verdad, el posible cambio que podría haber habido en esta reunión es el sesgo. Es decir, el mensaje implícito que da el Banco Central respecto a cuál va a ser su política monetaria en el corto plazo. Y acá se mantiene. No hay ni sesgo al alza, que era como estaba antes, ni tampoco sesgo a la baja. Se mantiene neutral. ¿Tú crees que esto fue una buena decisión? Ya que hace, yo creía que algunos días, un par de semanas, ya hay una fuerte discusión en el mercado respecto a si está abierta la opción o por lo menos el Banco Central tiene espacio para pensar en una baja en la tasa. Sí. Mira, lo que está ocurriendo en las últimas semanas es que, de partida, hemos tenido una sorpresa positiva, diría yo, en el sentido de que la inflación de septiembre, que tradicionalmente es un mes en que sube bastante porque están las fiestas patrias, porque hay, no es cierto, más gente consumiendo, las fondas, los asados, etc., en los viajes y suben los precios de los buses. La inflación de septiembre sorprendió en el sentido de que se esperaba que subiese el IPC un 0,6% y terminó subiendo un 0,2%. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que la economía chilena sigue sin repuntar. Entonces, los dos elementos principales que típicamente se considera, podría considerar el Banco Central como para eventualmente fijar el nivel de las tasas de interés, que son cómo está yendo la inflación, el elemento más importante de todo, y cómo está yendo la actividad, está creciendo la economía o no está creciendo la economía, como un indicador de futuro de inflación a su vez, ¿no es cierto? Esos son los dos elementos. Entonces, ambos, tanto la inflación como la actividad económica, estaban más bajos de lo que uno esperaría de condiciones normales. Dado eso, el mercado ha estado esperando que el Banco Central, ¿no es cierto?, tome esa información y diga, sabe que las condiciones están anormalmente bajas desde el punto de vista de crecimiento y están desde el punto de vista de inflación ya bastante normalizadas. Así que, Banco Central, ¿sabe qué?, déle un empujoncito a la economía chilena por la vía de bajar un poco la tasa de interés y hacer más baratos los créditos para las personas, más baratos los créditos hipotecarios y eventualmente también el endeudamiento para las empresas. Teniendo ese análisis, José Ramón, ¿podría haber el Banco Central al menos dado un paso en esa señal en el sesgo, es decir, que sesgo pasará de neutro a un sesgo más expansivo de la política monetaria? Mire, yo creo que tenemos que entender que la economía chilena es una economía que está muy integrada al resto del mundo y lo que pasa en el resto del mundo definitivamente tiene efectos en Chile. Y estamos a la espera de qué es lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos, lo que llamamos la Reserva Federal. Y todo indica que en diciembre, muy poco tiempo más, en un mes y medio más, la Reserva Federal subiría un poco la tasa de interés. Si eso ocurre, hay que esperar el efecto que eso tendría sobre nosotros el mercado chileno, particularmente sobre el tipo de cambio. El Banco Central ha insistido que parte importante de la caída en la inflación, el que no estén subiendo los precios en Chile, es porque el tipo de cambio se ha mantenido relativamente bajo. Partimos, recordemos, el año con un tipo de cambio en torno a 700 pesos, hoy día el tipo de cambio está en torno a los 670 pesos, o sea, más bien ha caído el tipo de cambio. Eso hace que las importaciones, todo lo que importamos del resto del mundo, esté un poquito más barato y eso ha influido en que la inflación no suba mucho. Si la Reserva Federal sube su tasa de interés en diciembre y eso influyera, por ejemplo, en que suba el tipo de cambio nuevamente en Chile, a lo mejor el Banco Central debiera esperar a ver cuál es ese efecto antes de tomar su decisión. En ese sentido, José Ramón, si la Fed sube la tasa en diciembre, de hecho hay sondeos que hablan de que hay un 70% de probabilidad que lo haga, ¿el Banco Central querría ver ese movimiento y de ahí tomar una decisión de política monetaria que podría ser una eventual baja en la tasa de interés siempre que la decisión de la Fed no la haya pegado mucho al tipo de cambio en Chile? Tal cual. Yo creo que si efectivamente vemos una alza en la tasa de interés en Estados Unidos y eso no afecta significativamente el tipo de cambio en el sentido de que no lo sube más allá de 700 pesos, por decirte algo, y se mantienen estas condiciones de proyecciones de inflación a la baja en Chile y una economía que no crece mucho, un y medio, un 1,6%, yo creo que en ese escenario podríamos ver una baja de tasa en Chile a lo mejor el marzo o abril. Recordemos que muy probablemente vamos a tener presidente del Banco Central nuevo inaugurándose en enero y por lo tanto también es poco probable que un presidente se inaugure en enero con una baja de tasa. Eso está alejado de la tradición de los bancos centrales en el sentido de que los banqueros centrales tienen que establecer credenciales, credenciales de credibilidad. Entonces tampoco es probable que partan enero o febrero con una baja de tasa. Pero sí, marzo o abril, si se dan estas condiciones que tú muy bien describiste, digamos, es probable que podamos ver una baja de tasa en Chile. Ahora, y lo hemos visto acá en el programa, una cosa es que hay espacio para bajar la tasa. La otra es cuán efectiva podría ser una baja de tasa para estimular la actividad económica. Ahora, el exministro de Hacienda Felipe Larraín y diversos analistas mencionaron que sería muy poco lo que un alza de tasa podría impulsar la actividad económica, ya que son otros los factores los que nos mantienen estancados en la actividad. Hay que entender que la principal fuente de estancamiento que tiene hoy día la economía chilena es que la inversión no está creciendo. Al revés, la inversión viene cayendo por un periodo bastante prolongado. Entonces, no hay proyectos nuevos, no se están construyendo nuevas fábricas, no hay nuevos caminos, no hay inversión. Y eso se está en este trimestre pasado y en este que estamos viviendo ahora se está grabando, porque había bastante inversión en el sector inmobiliario, construcción de departamentos para aprovechar el tema, ¿no es cierto?, del IVA. Y eso está ya cediendo, se está acabando, se está terminando. Entonces, también vamos a tener una disminución en la inversión en el sector inmobiliario. Entonces, la verdad que esa es probablemente la falta de inversión, que tiene que ver con la falta de una perspectiva más de mediano plazo, de un buen comportamiento de la economía chilena, y tiene que ver con los factores de incertidumbre política, con las reformas que ha pasado este gobierno. Eso es probablemente lo que está generando el mayor efecto en un crecimiento de la economía chilena bastante bajo, muy bajo en relación a lo de periodos anteriores. En ese sentido, tiene razón, ¿no es cierto?, el exministro Larraín, y otros analistas que han dicho, mire, una baja de tasa no es suficiente como para impulsar el crecimiento. Pero estas cosas siempre ayudan marginalmente, ayudan un poquito, en el sentido de que hacen un poco más bajos los créditos, y ya se está notando, ya con la sola expectativa de que eventualmente bajen, las tasas de los créditos hipotecarios, por ejemplo, las últimas semanas han caído un poco. Cae un poquito la tasa de los créditos de consumo. Entonces, tasas de interés más bajos, obviamente, le ayudan, le hacen la vida un poco más fácil a la gente, y hacen, por lo menos, ¿no es cierto?, que la gente pueda comprar los regalos de Pascua, digamos, a lo mejor a crédito y pagando una tasa de interés un poquitito más baja. Bueno, queda bastante claro entonces que lo que pase en la política monetaria de Estados Unidos va a ser, en gran medida, lo que va a determinar si el Banco Central o no toma decisiones respecto a la tasa de interés. José Ramón Valente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa ahora en Agenda Económica, pero ya volvemos con más informaciones.